En marzo de 2017, la Superintendencia de Administración Tributaria logró captar 4.8 millardos en impuestos, un 14.8% más que los 4.2 millardos recaudados en el mismo mes de 2016. Abel Cruz, Intendente de Recaudación y Gestión, indicó que la ejecución fue de 97% en comparación con la meta establecida, es decir, un 2.8% menos que los 4.99 millardos esperados. En el mes de enero y febrero teníamos ya un cambio en el crecimiento interanual promedio arriba del 7% y que ahorita en el mes de marzo estamos duplicando prácticamente ese crecimiento interanual en un 14.8%. Adrián Zapata, Intendente de Asuntos Jurídicos, mencionó que en el primer cuatrimestre del presente año, la recaudación por vía judicial es de 93.8 millones en 17 intervenciones a empresas que evaden impuestos, como el último de los casos, el de la intervención a la exportadora de cartamomo Cárdex, donde la Fiscalía de Delitos Económicos junto a la SAT secuestró documentación contable para verificar su presunta evasión de impuestos. Se descomparan los 93 millones que llevamos al día de hoy en recaudo judicial y ven que son los 16.3 de ellos, es por intervenciones, creo que rompí un poco el mito de que es un tema de las intervenciones lo que ha hecho que se cumpla. Por demás les digo que es una brecha que seguimos considerando nosotros que es alcanzable y que nosotros seguimos en la línea de llegar a la meta de recaudación que tenemos para fin de año. Para Desea TV informó, Noé Pérez.